Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar a Torment Age of Numenera En esta ocasión, por fin, estamos jugando a la versión definitiva Que todavía tiene una traducción de español latino Creo que en esto no nos vamos a poder librar Y esta vez, una cosa que tiene la versión definitiva es que se puede manejar con mando Porque tiene los mismos controles que tendrían a versiones de Xbox y PS4 Así que vamos a probar a ver qué tal se nos da con mando Así que vamos a continuar a partir de donde lo habíamos dejado Y... oh, y podemos hacer zoom con una de las setas Y la otra supongo que nos permitirá que sí, nos mueve directamente Con Levio creo que habíamos hablado Vamos a intentar hablar con uno de los... De estas cosas De los acastos La gatura gigantesca se cierne sobre ti Un aroma de rayos y cavernas subterráneas te inunda Y te evoca curiosidad Emite sonidos quitinosos y atronadores Mientras mueve las garras Unas garras enormes en una manza expresiva Algo de estos olores, sonidos y gestos te parece familiar Una picazo molesta en el fondo de tu mente Al menos recuerdas la taxonomía Es un estico Un insectoide enorme y subterráneo Apunta a sí mismo y dice Chiquet Emite otro torrente de sonidos agudos Es que has bajado la ciudad, cierto? Puedes llevarme a algún lugar Sobre el aroma de grava tibia El estico silva y corjea Comprendes las palabras sí y sí O sea que pide pide pavos Los shines son Eh Tengo la opción de los objetos Anda, mira Qué cosas Esto es de El manejo de aquí Vamos a cancelar por la hora Y habilidades con el otro Por sorpresa Vale, habilidades flexibles Esto molado Su aroma de grava tibia El estico Exilogológica Comprendes las palabras sí Y sines Sines son Las monedas Son Yo lo tenía traducido como brillantes Serían las cosas Cosas metálicas Y que más o menos Vían y que parecen Que parecen molonas Eh Es un chico al dios También te tenía un santuario Debajo a la ciudad Puedes llevarme allí La lectura te escucha con cuidado Y luego gira poco a poco Su cuerpo Con las manos al frente Chiquet Huele a órganos internos licuados A órganos internos licuados Licuados lentamente Es un olor fuerte Y hay No gladna No humanos ¿Por qué no? Considera cómo armar la frase Cómo Crear la frase Y los ojos le brillan Con un verde Mascinante En la escasa luz De la cueva Por cierto Señores Esta traducción Es Confiar humanos No Ladrones huevos Esto queda bien Porque no es una criatura No humana Y a lo mejor Conjuga mal Pero Que las frases Que teóricamente Se deberían conjugar bien No estén bien conjugadas No mola Haz que la arma de cabeza De pez se vaya Tal vez hablar Larva de cabeza De pez se vaya Tal vez hablar El arma de aguas Tancada y sucia Te invadirán Y te recuerdo Una situación peligrosa Larva de cabeza De pez se vaya Tal vez hablar ¿Qué hacen los esticos Colosiones? Te apunta varios elementos De tu cinturón Y el resto del cuerpo Piensa que te Piensas que te dice Que compra objetos A un humano ¿Puedes llevarme Al lugar donde salen Los huevos? El arma sale En este que desagradable Como materia orgánica Que sea orgánica Y se ha defercado Y se ha digerido Una segunda vez Pienso las manos Con foci y dice No Vale Déjame preguntar Algo más ¿Qué me puedes contar Sobre este lugar? Te mira Te mira a los dedos Espadulados Comenzan una anta lenta Y dedicada Emite sonidos Quitinosos Lentos Que sube Y oja de tono Acompañado Supongo Lo lozono Buena roca Mucha electricidad Vamos a continuar Casi captas la esencia Del idioma La estructura Las sensaciones El sonido Y el olor La aplicación Tu mente sintexifica Tienes el recuerdo Del idioma Estico Que punga Que punga Vamos a utilizar La anamnesis Vamos a intentar Recordar Como hablar El idioma De esto Vamos a ver Con 75 Vamos a Bien Perfecto Tu mente Se desdibuja Y un recuerdo Surge De los águimos olvidados Resente actuar Con un estico Ambos intercambian Seños con paciencia Una caja pequeña Que medio traduce Las palabras Y pensamentos Cada vez que Transmite Un idioconcepto El dispositivo Te envía Un estímulo A las partes Necesitas Del cerebro Y el criterio De las extremidades Es lo que te convierte En una marioneta Y en estos recuerdos Se te encontraron Los músculos Y notas Que la lengua del estico Es una mezclanza De aroma Muy limpio De los ángulos En formación Peneza tu mente Como si Se hubiera quitado Un octavón Llegar a la nariz De olor a la nariz Los músculos Lo recuerdan Y trazas La respuesta adecuada Así que te exhala El adorno del rey Nunca hablo Chiqueta Persona Si escucho Recuerdos De ancianos No creo yo Persona casi consciente Imagina La alba Piensa como estico Contra las monedas Habla inteligente Mejor ahora Vale ¿Qué puedes contarme Son los esticos? Escago un poco La pared Y un rayo pequeño Brota de la columna De antenas De la cabeza Se encoge los hombros Y hueles polvo Nosotros estico Vivimos en piedra Camamos hondo Comemos carga eléctrica No enemigos de humanos Nosotros en comunidad Crecemos de nuevo Más Puede ser Pero es detalle mucho Malos no me interesa Chiquet contesto ¿Cómo llegaste Desde debajo Del pellón de Sabus? Se encoge Y las placas Exoesqueléticas Enormes crujen Ningún anciano Dijo nunca Cuatro generaciones Solo huevas Y hemos instinto Pasado Adivinamos Recuerdos robados Tengo una pared cercana El estico Nace de nuevo Sí Sí Comerciantes Vienen de morgón Horrible Otros mundos Creo humanos Robaron huevos Humanos trajeron huevos Al mundo Humanos abrieron huevos Estico larva Es misterio Para el comprador Liberado aquí Eso es lo típico De son alienígenas Enumerera Es una de esas cosas Que pasa Se supone Que es un mundo A millones de años En el futuro En el cual Han habido Imperios Metagalácticos Y ese tipo de cosas Y hay muchas cosas Que no son Proviamente De la tierra Así que Chiquete exhala Por los piraculos Debe venir a función Debe adivinar sociedad Atravizada va Avanzada antes Tal vez Y gran civilización Ahora Ahora solo acabar Buscando pistas ¿Por qué cabais aquí? Este brazo Chiquete de balanza No me excava Chega energía De piedra de flotar Come carga eléctrica Guarda carga eléctrica Punto a las puestas Que le crecen en la coraza Aquí roca buena Dura Mucha electricidad Mejor He encontrado A otros lugares No buena ¿Por qué cabas Bajo a las pobladas? El chico de divino Con lo que relucian Despacio que intenta Poner sus pensamientos En una oración Que puedas entender Esticos deben sobrevivir Deben vivir Donde comida Sí No es primera respuesta Humano Mira cada paso Evita avisar insectos No impacta en vida De otros Sacrificio de otros Es orden natural O sea que Les importa mucho Le toca el pecho Inteligente para la persona No inteligente ¿Por qué importa? No No conscientes Yo digo que las personas de la ciudad No son seres conscientes Eso no es verdad El estico cambia De peso hacia adelante Y atrás Simples humanos Pelear Comer Matar Tratar de robar huevos Sin armonía Conscientes ¿Eh? Entonces que han Hacen causa problemas A las personas de arriba No importa Este cosa Voy a preguntar otras cosas Puedes llegarme a algún lugar De abajo de la ciudad Tenía algo sospecha A coste del viaje Necesito science Cuesta y es science Quisiera el santuario Del dios ambiente No ya dije Detener persona Cabeza pez No he permitido Ver los huevos Deja de preguntarme ¿Qué sensas de pela hay? Este que me parece Concertado De un momento ¿Quién? Luego Piensa un poco más Tiene un chorro de fenomonas Y hueles ácido Punzante Y piedra debilitada Huele a desconfianza Pelia Y larga cabeza De pez No buena persona Que de huevos Puede doler Deseo Pero huevos En lugares seguros Escondidos Deben permitir Que ladrones Tomar huevos Daña encamada Hueles Cáscaras endurecidas Calcio silicio Caliente Alrededor del estilo Y larga De determinación Y absurdidad No permitir Que nadie Dañe huevos Sin luchar Vine a pedirte Que dejiste De cavarte De ojo de la ciudad ¿Por qué? ¿Dónde vamos? Dame razón Para detener ¿Crees que tu gente Tenga un futuro? ¿Crees que la guerra Con los humanos De arriba Derrumbar los túneles Te destruya No tengo muy buena Persuasión La verdad Los humanos De arriba Sufren Puedo prometer Un tributo regular De fuentes de energía Para la gente De tu ciudad El estico Se inclina Hacia delante Con interés Y a loma De chispas Incrementa ¿Por qué no ofrecen Antes? Eso bueno ¿Qué más? Pueden moverse Más hondo Debajo de la ciudad Fuimos Rocano Buena Blanda No eficiente Electricidad No fuerte Signas de atrás ¿Qué más? Los humanos De arriba Sufren Los humanos Caban ¿Qué importan Esticos? ¿Por qué importan Ellos? Hombre Esto está mejor Lo voy a intentar Uy Lo he conseguido Fantástico Vale He conseguido Toda la reserva Así que Mi intelecto Así que Tendré que Tendré que Dormir Usar Los humanos Consumibles Para recuperar La paz Considera tus planos Durante un tiempo Los olores del ambiente Cambian desde Miedo Y la tranquilidad Por fin El olor Del Recinto Y fibra de vidrio Te pasan por la nariz ¿Qué te dice? Persona Dame una razón Sí Esticos Aceptan Las que Aparece Tambolillo Un patrón Esticos Se mudan Más hondo Madriguera En roca Peor Abre para ayudar Humanos No pelear Humanos Es mejor Bien Es posible Que A ver Estos son El mapa Para ver Las estadísticas Para ver El inventario Y esto No tengo idea ¿Qué diferencia hay entre esto? Estos son habilidades Estos son Vale Vamos a ver Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintin Vale Vale Aquí puedo Ah Puedo elegir objetivos Con Con el botón izquierdo Con el botón derecho También Objetos Con Vale Habilidades Vale Esto Vale Con esto Selecciono Los distintos Tenemos del grupo que al menos solamente tengo uno así que ¡ah! ¡y he subido de nivel! ¡eh! ¡hijo mío! vamos a ver creo respirasombras condiciones positivas una positiva peli ahí espero que tengas novedades para mí tengo noticias acerca de los esticos adiós quiero ver si puedo descansar de alguna manera ¿cómo lo puedo hacer? a ver vamos a ver si hay alguna manera si pulso las setas vale con esto puedo ver todo lo que hay con otro con el otro nada vale ¡ah! y con esto cambio de personaje vale perfecto las cuestiones ¿cómo descansar? a la camilla de Vendraudur en el derrumbado me queda en Pandora se queda la plaza del gobierno a la feria menor voy a ir a Vendraudur ahora que estoy si pato se queda la plaza del gobierno no 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 que... o no Un amor, ¿no? El hombre de Fornito sonríe con desprecio y flexiona unas manos enormes repletas de cicatrices. Como es para estrangularte, pasa la lengua por dientes manchados y apilados. Una clava corta y ensanguentada de la cadera. ¿Qué haces aquí, carne de Shul? ¿Lo juegas en la oscuridad? Cuéntame sobre los de Endrahur. No tengo que responderte. No eres uno de nosotros, no eres nadie. Mueve de golpe el mentón hacia el hombre mayor parado cerca. ¿Quieres un recorrido o no con invito? Estoy ocupado. ¿Está el cargo? Sí, ya soy de edad, ya más le vale. Pues, adiós. A ver qué es esto. A primera vista, es fácil asumir que el hombre está muriendo por alguna enfermedad que lo consume. O de inanición. Es un poco más que un esqueleto muy alto. Envuelto en piento, traslucido y vapajes a la piento. La mano suena en esencia, garras huesudas. Sin embargo, sonríe con alegría. Los ojos hundidos le brillan con cacajada reprimida. Señora, mira, febril. Mantén la guardia en alto con este. Alegre y muy bueno a tu lado. Invito es astuto, muy astuto. Comió muchas personas muy inteligentes. Invito es a sonríe. Los dientes son marrones, como el barro. Te conozco. Tantos ojos se posaron en ese tatuaje, en esa frente noble. Extiendo un dedo, tan grosso y escrito y quedo hasta tu frente. Vale. Voy a dejar que lo toque. Con la punta del dedo, trazo la línea caliente sobre el tatuaje. Sí, dice, ya recuerdo. A vieja Cirisa. Te vi una vez por el rabio del ojo una semana antes del accidente. Olorimar te vendió una bolsita de... Almendras afoqueradas. Pero no son los únicos, no. Transitas sin rumbo por vidas incontables a salteras y les pones fin. Jamás dejas un nombre. Ah, no soporto los misterios. Me encantan, pero no los soporto. ¿Quién eres? No sé la mujer que eres. Esa es la otra. Hay quien resuelva, pero no habla. Perdón. Dice Invito. El mismo rostro, el mismo tatuaje, pero... Sí. Los ojos son diferentes. Quizá tienes un hermano gemelo desconocido. Bueno, que te trepo en la capilla de los de Nolahur. Ayuda a Fulso en investigar unos disturbios a las entrañas. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Cuéntame acerca de tu culto. Adoramos a la gran reina... Sarrelabun. Señora de los gusanos, diosa de la entropía y guardiana de la barrera magua. Aunque adorar quizá no sea la palabra correcta. Señora de altar cercano, que exime una calavera con ojos vacíos e inclementes en las órbitas huecas. Ella guarda al otro lado de la muerte con millones de hijos compulsos. Devoran todo lo que entre en el reino, su derecho, todos deben comer. Pero lo que devoran se pierde para siempre. Y así, los de Nolahur, trabajamos para preservar las mentes y los misterios. De los mortales, antes que la muerte los reclame. Cobijamos pensamientos pequeños, estridentes y dejamos que hagan cuando ha vuelo todo a ti ser. Es una sensación maravillosa. Vamos a preguntarle directamente. Por supuesto. Le dije a Fulso que le mande saludos. Somos muy amigos. Bueno, después enseño más de lo que yo le sonrío. Pero la pasamos bien cuando nos reunimos, que es a menudo. Asesinar uno de los protegidos de Fulso, ¿sabes algo de eso? Nada. ¿Por qué? Soy un sospechoso. Quizás. Veo que tienes un consejo propio. Soy de decisión muy, muy sabia. ¿Querría interrogar a tus acuerdos? ¿Sería posible? Me temo que no puedo permitirlo. No son una razón. Son jóvenes. Se desvían con facilidad del camino que tracen para ellos cuando antes fueron. Quizás en otra ocasión. Seguro que no. Seguro que no sabes nada acerca de los protegidos de Fulso. No. Haga la fuera así, aún en mejores ocasiones. Fulso no es un comensal tan osco. No me quiero imaginar el humor que tendría ahora. Adiós. Cuídate, cuídate. Qué mal rollo este de sitio. Vale. Supongo que tenemos que investigar. La próxima vez hablaremos directamente de peleaje. Y le diremos que hemos tenido el sitio. Todo lo que nos hemos propuesto, por lo menos por ahora. Y veremos cómo descansar y recuperar nuestra reserva de intelecto. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.